¡Suscríbete! 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 9-1-1 E-E-E-E-E-E-E La relación es siempre por tuas Se va con wadopate Bajisa yato wako Gondia diva Na wewa diva Nange la diva Frenato a diva Na wewa diva Na wewa diva Na wewa diva Na wewa diva Oroneli se ito gose na buru karego sabato Tababono inkaro geirin Chirango chengiva kubura ni sale chikarego Psycho siwa ndewa te vanga koneire Omosongo tingo nyara bira batuto Oh oh bira batuto Hoy wako yaki ndoche babire batato Eh eh babire batato Wanchani masangi mumabuntu Kwa ruon tigera ntigera ndere roni Intuwe toro vidi gyalem Pakaz tapwe Pakaz frontwe Pakaz olwe Pakaz Kudia diva 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 Mwana yediva ¡Suscríbete al canal! 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 Como, co, co, co. La lectura es el fondo En la besa La lectura es el fondo MAMO GACIARUAMACHI Amo Calera, Amo Calera, Amariga Mangue Y tan a ninte ve mami a santi, ti ve monguru tatere cuy golere Acorende na golega coginge botan pa comentere mi acaso voy Coguna que la ritu con mami niña cogo se vera Ni go co rara go co boca niña cogo se vera Y amodon de gorona entere vuel viraro Acorende mi acorende un amor E mamo mintan ya tinga fuega E gati ya tinga fuega E mamo mintan ya tinga fuega E gati ya tinga fuega Cacema dre más de dos Hacema iki виде Hay int panne y cha tinga fuega Y son por件 mamo tan... Hacema udre Hacema 33 Kah onto vainora y está tecerese Habla con un ime chandere y tuve te que te Venga se que tanto fue a tu naneñomba Acañon por tu guate cariño que gustó Añan en la guerra ñonca no va a cajo Ega pide o chaque cuente con da Eque mambi que mambi a gotulirimi Eme gondoyabanto a goto de chave Va que gaikera toca la mutuara juguete Añan con eso en el chico en la basuño que erete Venga suante entera cua cariño que corera O camela correndo o caole melerian O gante vita a to' un muanone Doña gota chile limba en bigo vivu Katole No buen eyo mamma No buen eyo straw Añan rica gon se ve a O muay borja en esa士 starting Aca te veo a mamma ere Que dama a re Aca te veo a mamma ere Aca te veo a mamma ere Aca te veo a mamma ere ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!